David Valencia Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Y otra manzana mordía Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también besan Que me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuántas me comes más me gustas No me gusta que iré Yo quiero otra noche 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 Reina estrella Cuando me mires ahora me falta Cada segundo pasa vueltas Suelta conmigo Suelta conmigo Suelta conmigo Suelta conmigo Suelta conmigo Un, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro Aquí se vino a perrear 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 Un, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro Olvida el pasado Ese que dolió Y a tu muerte juguete de nadie Toda esta la vida es una Y hoy brindamos por todo Lo que está por venir Y hoy salimos ya Y hoy salimos ya Con mirada y la mía Diciéndose de esto Pa' que mentirnos más Quiero conocer tus cosas Y mi oído haciendo voces Que chimpas sería Y hoy salimos ya 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 Baila como la madre Y arriba para que me nace Uh, uh, uh... Uh, 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 uh uh, 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 uhee, uh, uh... ¡Gracias! David Valencia David Valencia David Valencia David Valencia ¡Suscríbete al canal! 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 David, 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 Valencia Y en él es una energía que me conecta y que me calienta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas polvo Y llévate a navegar, llévate a navegar, llévate a navegar Tienes una energía que me conecta y que me calienta y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llévate a navegar, llévate a navegar Tienes una energía que me conecta y te quiero llevar conmigo a viajar Tienes una energía que no puede pasar ¡Gracias! 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 Vamos nenas Vamos nenas Vamos nenas Vamos a hacer question 9 cuando te busques la hand Dale pronto el sol y la cuti va a que te grave Tu me tienes grabadito como este jarabe Yo se que eres uniformada por eso a ti te traje Vamos a hacer question 9 cuando te busques la hand Dale pronto el sol y la cuti va a que te grave Tu me tienes grabadito como este jarabe Yo se que eres uniformada por eso a ti te traje Vamos a hacer par de huacos hoy 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 Quina 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 Vamos a hacer par de huacos hoy 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 Quina 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 ¡Gracias! Oye bien lo que está pasando David Valencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida nos separa los caminos Perdimos, pero yo Jamás olvido cuando amanecimos Y prometimos Amarnos 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 ¿Qué pasó? Se sumó El amor Nos dejó Nos dejó David Valencia 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 Valencia